hay como reglas no hacen como torneos y todo no 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 creo que no separas así no creo que se agarren no espera así no no sé cómo a mí creo que es doblar no puedes doblarla o si puedes doblar la muñeca porque imagina si doblas la muñeca si doblas estás liceando cinco meses y tú sabes el mejor se inventerno de argi a luca el ganador a ver tú tengo que empezar otra vez a ver pero las reglas son muy simples se puede mover todo excepto los juegos de la misma posición listo como espera más más de aquí estás apoyando con la mesa apoyamos con la mesa vamos a partir a un mes a dos listo tres tres, dos, uno, ya ¡hostia! pensó, pensó, pensó y tiene fuerza oh dios probamos la mesa tiene fuerza